Y siguen las dificultades para los usuarios de Café Salud en todo el país. Algunos aseguran que hay empleados que los atienden mal, dicen que hay desórdenes, que hay hacinamiento. La verdad es que no cesan las quejas por las madrugadas para solicitar una cita médica. Vamos con Carlos Gutiérrez, a la Sultana del Valle, Carlos Gutiérrez. ¿Qué otras quejas se ha encontrado, Carlos, en su recorrido por la situación en Cali? Vanessa, muy buenas tardes. Son innumerables los reclamos que hacen los usuarios de esta EPS. No solo hicimos un recorrido aquí en algunas de las sedes en la capital del Valle del Cauca, sino también en otras ciudades principales del país. Encontramos, mire, que hay demoras para ofrecer una cita médica de un especialista. También que no están atendiendo a los pacientes, a pesar de que muchos de ellos interponen una acción judicial. Esta acción judicial falla a favor de los usuarios, pero que no está siendo acatada por parte de las directivas de Café Salud. Y también nos encontramos con que las instalaciones, según la denuncia de los usuarios, no son las más adecuadas para atender a los pacientes, sobre todo en el área de urgencias. Los problemas por la mala atención en Café Salud tienen desesperados a los usuarios en Cali. A pesar de las acciones judiciales que interponen, dicen que no son bien atendidos. Un fallo de 24 horas para entregar pañales, crema, nada nos han dado, la alimentación tampoco, la cama tampoco. Tres incapacidades, igual las llevamos allá a la regional donde es que se llevan, pero como hubo ese cambio y nunca nos dijeron si el que no le alcanzaron a desembolsar tiene que moverse o hacer algo. El panorama también es complejo en otras ciudades del país. En Bucaramanga las dificultades se presentan porque no hay citas para los especialistas en los próximos meses. Es muy prolongado porque es que uno necesita, saca una cita es para poder que lo revisen a pronto tiempo, ¿cierto? Se me han demorado mucho la cita de gastro, gastroenterología y la cita de neumología. En Pereira los usuarios que pasaron a Café Salud aseguran que continúan con las dificultades de atención. Dicen que faltan instalaciones. Que realmente haya buena atención y hayan médicos para que lo puedan atender a uno, porque uno sí tiene que estar dele y dele con la cita mensualmente, pero bien uno del médico no hay. Ni acetaminofen hay, no hay cirujanos, no hay aire acondicionado, no hay prioridad con la adulto mayor. Y en Cúcuta los pacientes explican que los problemas son los mismos, a pesar de la liquidación de Salucó. Aquí en Cali funciona desde hace algunos años el defensor del paciente. Es una oficina que está ubicada dentro del centro administrativo municipal CAN. Él, según lo que nos ha manifestado en lo corrido de este año, ya ha recibido varias denuncias de quejas por mal servicio en esta entidad promotora de salud, que tiene varias sedes aquí en la capital del Valle del Cauca. En el norte de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.